hola amigos de sterken fb masterizado en este genial vídeo vamos a ver el set 3 de este genial genial show match entre psiki que está pateando the world gente contra psiki contra the world en el mapa blindside del sonido minivers así que sin más preámbulos vamos con esta genial genial partida está listo lo tenemos y tenemos aquí a the world contra psiki de world que como dije me parece que le conviene el marco de equipo en la distancia y a qué me refiero es a esto miren la segunda de psiki es esta de acá y siempre va a ser esta de aquí igual que la de world son mapas un mapa simétrico sale a gate y esta vez bueno salga gate y miren esto la distancia que tiene este prof en llegar como vieron y miren el timer puede retroceder el vídeo hasta aquí es fuera del estándar es decir es un poquito más de 35 segundos es un poquito más como es un poquito más le da el tiempo suficiente de poner un pylon o nexus y de repente un forge y ponerse el canon para protegerse ahora obviamente si el ser sale a un 9 overpool está muerto sí pero la distancia del mapa le ayuda a poder protegerse ante ese tipo de jugadas y miren esta vez lo que hace es lo que les decía que va a ser va a tratar de evitar este hatchery no miren eso que está haciendo lo va a dejar lo deja va a tratar de evitar el tercer hatchery es lo que parece vamos a ver qué hacer porque o sea como les dije tienes que apelar a macro porque en la primera partida en el primer set fue a macro y le fue bien o sea funcionó y ahora sí me parece que es eso va a cuidar bastante la tercera pero sí que podría poner bueno es que la posición es buena porque sí que podría poner la base aquí al medio también sin ningún problema y ya vio que su hair bast fue bueno así que vamos a ver qué es lo que hace primero se lo sale ya el profe y metido para hacer las molestias vemos ahí para bajar bajar cayó sale y este se lo debería retroceder vamos a ver si lo hace o no y bien porque sí que iba a esa tercera así que sí que iba a ser dividir por más que de igual tenga esos dos celos igual planea expandirse con el tercer celos al parecer si tal cual miren esos tres celos y los a expandir va a ser lo mismo que la partida anterior y aquí sí que iba a tomar gas así que como a tomar gas base con gas lo más probable es que en esta etapa del juego hasta igual tiene los cuatrocientos y ya está no lo dudas se expande ya un poco lo que decíamos era eso no al tener al tener ya de esta forma no me venía que lo cura pero acá también la ventaja me parece que está para así que bueno vamos a ver qué nos traen que nos traen aquí y sí que lo mismo haciendo el contain esta vez y es que en el alto nivel de juego puedes hacer esto muchos dicen no es que los ser son muy débiles pero cuando hablas con la gente que tiene alto nivel de juego te dicen no puedo contarlo ser y tres esquí o sea como como puede ser que todo el mundo se pasa diciendo que los platos son op pero cuando hablas con puertos pero te dicen que los ser son muy difíciles porque si se dan cuenta el ser tiene todo el dominio del mapa o sea el ser tiene como dice como se dice por aquí la sartén por el mango es decir miren eso no lo deja salir tiene la ventaja de que el protoss no tiene idea que está haciendo el surf este es un best of five me parece creo que es un best of five bueno vamos a ver no se disfrutemos las partidas esta le voy a poner best of x ok porque no tengo idea saludos guían tus dreams sólo lo máximo muchísimas gracias para el doctor humberto roja muchísimas gracias esta miren lo que les decía ahora sale ya de igual y miren cinco minutos no hay mejora y se van a colar los pero sí que atentísimo atentísimo y igual no va a mirar atrás no va a mirar atrás no le interesa con su marco él se va a defender no va a perder aquí algunos obreros y en 24 21 el macro del ser es tremendo pero tremendo y me acabé muerto otro regalo del señor muy bien el señor de world no y ahora se lanza con todo y aquí de world va a tomar no va a tomar va a tomar venganza mientras que va cambiando el parque genio nuestro amigo si quiere oye pero qué nivel tiene seguir para jugar bien aquí es que me dice apm si quiere ser es un galo parece coreano o sea parece como y un hijo de coreanos de nació en estados unidos acuareano fake coreano fake 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 american no american fake american miren eso el ataque lo rodea con todos que miren la cantidad de obreros que tiene psiqui no puedo creer psiqui le está ganando de world y el mapa no tiene nada que ver porque en la entrevista previa a esta partida igual decía que el mapa no es tuyo no me preocupaba le preguntaba oye y quiere parecer jugar un mapa nuevo no no me preocupa te cuento igual de igual de arroso pero no le preocupa es algo a lo putin no sé qué tal este vas a caminar en el infierno si se vea una buena experiencia estoy emocionado tal vez dice una cosa así pero si no me preocupa y que te pueden así que no están las preocupaciones de igual pero sí que está jugando pero tremendamente la verdad y miren este cambio que les dije spire y no lo utiliza pero está haciendo la mejora o sea miren esto mejora de caparazón así que tiene que haber ataque definitivamente ofensiva va a ver y creo que también quiero jugar un poco con la mente porque miren la mineral y el gas o sea va a sacar mutalix solo que los está retrasando me parece o sea no sé qué más podría ser con 400 mineral y con la mejora de escudo tal vez pueda ser bueno pueda ser para proteger los overlords no y miren aquí protección con el sanken y la verdad que el dt sale nuevamente y me parece que hasta lo ha visto lo huele hasta lo huele sabe por dónde está y aquí en los scorch innecesarios o sea si te pueden servir de hacer el scout pero no lo está haciendo miren esto grande 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 de este taladro si no sabes cómo hacerlo bueno te dejo ahí aquí arriba un vídeo para que veas cómo se hace el drone drill un vídeo explicando todo eso y la calidad comienza a hacer de las suyas pero está miren hasta el batalla así que con los obreros 4 o 5 muy bien que michael es algo que se caracteriza a un gol y este es este sanken es de nuevo mire aquí no un regalo del señor hasta no se le va a escapar no se le escapa de igual que gran micro 66 obreros ahí que se ha bajado estamos a ver porque lo tenemos ahí haciendo las molestias evolutión evolutión chamber para nuestro amigo psiqui para cubrir esta parte no son dos pero obviamente te van a atacar por aquí el city sigue vivo vamos a ver si vuelve a recoger algo de lo que tenía pero bueno también como podemos ver está el overlord está cubierto por estos scorch la verdad que todo lo tiene bastante bien pensado en la casa en que es para protegerse va a salir también ya a tal vez tomar esta base y miren the world apelando a ese arcan muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias a de la cruz puede ser un nuevo miembro del canal muchísimas gracias muy agradecido por ese apoyo 5 6 se va a lanzar se va a lanzar aquí sí miren esto pero se ha puesto la cantidad y esto es lo que les decía no en la estructura más los sanken se va a complicar mucho y lo hizo ya bueno en la tercera partida lo ha hecho así y ahora lo que a mí me preocupa un poco es que sí que no está expandiéndose aquí ya podría haberla tomado porque tiene como defender pero vamos a ver por qué ahora salen ya los milita links miren eso viene bien el de ti pero me va a tratar de sacar huevo aquí el genio de 9 kills buscando el espacio y lo sabe sí que va a ir con los milita links va a mostrar ya los milita links con todo y vamos a la acción aquí tiene celos y vamos a ver qué es lo que saca porque tendría que cambiar aquí de pensamiento bueno la mejora de la mejora de los miren eso arco vamos a ver un dar cargo en la partida porque ha visto los milita links miren eso tratando de hacer tratando de hacer el micro para bajarse los arco en qué hermosura de arco en bien eso cuando lo vean en 4k los scorch también pero bueno vamos a ver por qué esto es un gasto de gas importante que es lo que piensa hacer sí que bueno se va a meter aquí con todo y va a evitar cualquier cosa y acá está el arco esperando lo va a encontrar lo va a encontrar lo va a ver lo esconde lo esconde lo esconde ahí está ya lo vio muy bien lanza ese sign es el sign storm y lo ha visto ya lo ha visto y la lateral yo no sé cómo la defender no es amigo igual dice que esta vez no se está expandiendo ha dejado de ser un poco un poco ser ha dejado el ser de su interior saca la tercera base así que digo el tercer gas en la tercera base lo cual le va a dar bastante poder bastante poder a nivel de a nivel para el ataque aéreo que piensa hacer hemos visto que son las mejores también donde están donde están vamos a ver a esta casa los milita links mostrarles mejoras bueno uno de capa de razón no está haciendo más mejoras aéreas lo ha dejado ahí quiero ver algún bueno sigue con la velocidad no en la slow está en slow motion s y aquí sale el bush de the world que va con el serio de miren con ese dark argan se vi se vio se vio es muy serio se va a juntar aquí al medio del mapa junta las unidades expande ya se expande aquí sí que pero es una base que no te vas a imaginar y además si que la verdad jugando con todo pero con todo el raciocinio del mundo porque él ha visto que en las dos oportunidades igual no ha mirado esa base así que dice como ya está en la mente que no la va es que es difícil que la defienda es un poco eso pero el ser llega a ley y puede defender con un aidos aquí o sea tranquilamente poner un aidos en esta base y se se protege entonces va un poco por ahí y bueno está complicando muchísimo y no sólo el o sea de repente algunos de ustedes dirá bueno pero el mapa no no sólo eso es es la habilidad que está teniendo psiqui para prever o adelantarse a los pasos que viene haciendo igual así que es una locura es una locura la verdad se va a lanzar con todo aquí igual y esto es una buena oportunidad de acá no debería desperdiciar los sidestorm tiene dos templars ahí llenos de energía para su bien aquí ya salió este archery y acá podría hacer daño podría hacer daño salen llama ser links y bueno la posición también de los ángeles ayuda muchísimo a que esto sea como una entrada pues complicada o sea que hace aquí lo y acá le puede hacer también un aidos para pasarle muchísimas unidades y mientras igual que esté aquí tratando de romper la entrada y pensando que está haciéndole un container al enemigo pues lo vaya a tener complicado no y acá está lo vamos a ver aquí también se pone ahí en la parte central bien eso y bien jugado ya lo vio lo vio lo he visto pero lo voy a hacer muy bien hace la escalera y bueno tiene que venir aquí los scores que bueno con esto se puede defender aquí ya se puede lanzar con todo y es de ese shadow y se acabó él no mire aquí puede lanzar ese sidestorm vamos a ver qué es lo que hace bueno lo lanza pero un poco un poco la verdad que un poco inútil es el lanzamiento pero tiene aquí la base muy bien va a poder comenzar va a molestar acá vamos a ver qué más hace porque sí que también se lanza ya con guardianes aquí me ven esos guardián y una gran cantidad de ser links atacando por todos lados va a perder aquí este esta escuela caen también las últimas unidades como podemos ver las mejoras 11 esta vez para nuestro amigo psiqui los guardias que no sé qué tan buena decisión sean porque acá hay marco lo tiene muy complicado van a caer aquí las unidades vemos a dios maestro que belleza de maestro ese sonido escucharon el sonido del mes son que genial verlo en una partida profesional y bueno le ha quitado esta base pensaba tener nuestro amigo psiqui y de walt en una muy buena posición esta vez en esta base la va a comenzar a proteger el naidos también pero me parece que sí que aquí ya esta vez sí comenzó con buenas decisiones y ahora ya no está teniendo tan buenas decisiones o no tuvo sacar esos esos guardianes no ha hecho nada de daño a di walt y di walt tiene la tercera ahí eh así que la verdad que complicado complicado porque porque qué belleza la próxima vez me voy a callar para escuchar el bajo es un bajo es un bajo hermoso el que suena cuando hacen el maelstrom y lo encontramos lo encontramos aquí y vamos a ver cómo lo salva llegan ya los serlings y esto les decía no dividir la atención y además se expande de walt y muy bien jugado por parte de walt los cities ahí y con esto pues lo va a complicar un montón se lanza el ataque cae el observer y acá vienen a matar todos los que encuentran bajan los dts y aquí va a comenzar el festín miren eso muy bien jugado gran golpe de parte de walt y lo que les decía ha completamente roto el multitasking del zerg miren eso el zerg tiene que proteger aquí y esto es básicamente una molestia sencilla mientras que acá bueno le va a quitar la base pero de walt están matando todo acá le va a quitar la hive le va a quitar el spawning pool le va a quitar el greater spire y bueno todo esto no así que la verdad que no lo puede defender miren eso cómo puede defender este corsario estos corsarios comienzan a atacar hacia ese overlord le quita la base pero la posición es buenísima para la de walt vemos la población también 144 contra 72 ahí está se lanza ya y bueno complicadísimo aquí es complicadísimo para nuestro amigo ziki que por primera vez bueno parece que va a perder en este show match donde estaba jugando pero excelente excelente el juego de ziki pero en esta no le han ayudado en las decisiones y vemos a de walt resurgiéndose y ahí está el gg tenemos el gg el gg de nuestro amigo ziki así que esto se pone 2 a 1 gente 2 a 1 vamos con y aquí el set 4 vamos al set 4 si ya está bueno y eso va a ser en el siguiente vídeo entonces no se olviden de dejar su like compartir y suscribirse al canal por favor para que vean bueno más de ya tenemos más de 400 vídeos en el canal de starcraft de la más alta calidad 34 de esos vídeos son tutoriales para aprender técnicas específicas del juego y 8 vídeos adicionales son del curso básico de starcraft que lo pueden encontrar en youtube curso básico de starcraft básicamente son 8 vídeos ok así que no se vayan a perder por nada del mundo nuestro curso y nuestro canal así que no se olviden de suscribirse los dejo con estos vídeos recomendados y nos vemos en el siguiente set gente